Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina Ahora es cuando UP, instrumento electoral por la unidad popular Aten es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba Junto a ellos luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia Pensaba en eso porque ustedes mencionan mucho el tema de la ética Una recuperación de... eso también viene a colación de lo que fueron las derrotas de los procesos en la década del 80 Viene también un poco de ese hermanamiento que vos decís que hay que buscar con las raíces románticas Pero fuertemente éticas del anarquismo de principios del siglo Cuando encuentras esas historias tan heroicas, ¿no? De una entrega y un amor al género humano tan grande ¿Por dónde viene esa búsqueda de necesitamos que sea un proceso ético también? Yo creo que la militancia en contra del sistema capitalista implica costos fuertes Los implicó en el siglo XX, o sea, nunca fue gratuito estar en contra del sistema A veces los costos que se pagaban implicaban a la vida misma No a veces, sino muy habitualmente Obviamente para que alguien esté dispuesto a pagar costos tan elevados como inclusive arriesgar su vida Tenés que estar muy convencido de lo que estás haciendo De por qué estás luchando por lo que estás luchando Ahora bien, hay distintas maneras, distintas posibilidades de dónde afinco yo esas certezas existenciales Que me permiten tomar decisiones fuertes y asumir costos que pueden ser muy elevados La tradición marxista hizo hincapié tradicionalmente En concebir que el socialismo era algo que podía ser deducido científicamente Un puro conocimiento científico yo podía deducir que ese era el futuro de la humanidad Que la humanidad marchaba hacia ahí Que es una idea cada vez más difícil de sostener No solo por lo dificultoso que ha sido el desarrollo del socialismo Por lo incierto que se presenta Sino también por cuestiones teóricas La capacidad para presidir el futuro implica una serie de presupuestos epistemológicos Que hoy casi ningún epistemólogo estaría dispuesto a sostener Entonces lo que ocurre es que es muy difícil fundar algún tipo de certeza En una predicción de lo que va a ocurrir inevitablemente en el futuro Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Futurología? Claro, si yo esa certeza se me cae Bueno, lo que puede ocurrir es que yo pierda todo tipo de certeza Que es algo muy asociado en los últimos tiempos con el desarrollo del postmodernismo Esa pérdida radical de certezas Que en general viene acompañada de un acomodamiento con el sistema O algún tipo de actitud que puede ser radical allí donde no se paga ningún costo Bueno, uno puede pararse en una universidad y decir cualquier cosa Uno no paga ahí ningún costo Puede ser perfectamente radical en una democracia liberal Porque en estos momentos por lo menos no está siendo perseguido Pero en otros momentos, y seguramente cuando los antagonismos y las tensiones sociales Se tensen, se hagan más fuertes Los costos empiezan a ser mayores Bueno, sin ir más lejos Hoy en día uno lo está viendo con el tema de la megamirelía o del fracking Ya empiezan a aparecer costos Quienes se enfrentan a esos poderes tan poderosos Empiezan a pagar costos importantes Entonces, ¿dónde se pueden afincar ese tipo de certezas Que te permita el temple necesario para una lucha en condiciones de mucha desigualdad? Bueno, el marxismo como dije lo había intentado afincar en algún tipo de concepción científica Que hoy se hace difícil de sostener Otra posibilidad es algún tipo de creencia religiosa Yo que soy un ateo o por lo menos un agnóstico Se me hace muy difícil Descansar sobre eso Exactamente Y por otra parte, la fe religiosa la tenés o no la tenés No es algo que uno pueda fingir Uno pueda hacer como que creo O pueda hacer como que creo allí donde las cosas no son importantes Pero queda una alternativa Que también estaba muy enraizada en ciertas tradiciones de la izquierda y de la izquierda revolucionaria Como vos mencionaste, por ejemplo, el anarquismo Que es fundar nuestras certezas En algún tipo de convencimiento ético Para decirlo muy simplemente El convencimiento de que una sociedad de iguales Y una sociedad de personas libres que comparten los bienes en común Es una sociedad mejor Que una sociedad de competencia, de propiedad privada Y donde el objetivo de la vida no es la solidaridad Y el autodesarrollo Sino la búsqueda de ganancias y el consumo Y solamente valgo según el tipo de pilcha que me puedo poner encima O la zapatilla que puedo lucir cuando camino por la calle Entonces, lo que nosotros pensamos O por lo menos lo que yo pienso Que el socialismo necesita un anclaje ético importante En esas certezas fundamentales Y si uno tiene un anclaje ético En esas certezas fundamentales Puede explorar el conocimiento del mundo Con ciertas libertades Porque, por ejemplo A mí no se me caen mis convicciones más profundas Si yo constato, por ejemplo, que el capitalismo se consolida en algún lugar Si yo creo que soy socialista porque pienso que el capitalismo se derrumba Constato que el capitalismo no se está derrumbando Se me caen mis certezas socialistas Cuando uno logra afincarlas éticamente Uno puede constatar que empíricamente El capitalismo se ha consolidado Aquí, allá o por un tiempo Y eso no hace que uno esté tentado de Convertirse en un defensor O un proclive al capitalismo O lo mismo Si uno constata Una vieja concepción del marxismo más ortodoxo Era que ningún modo de producción desaparece Hasta tanto haya desarrollado Todas las fuerzas productivas que caben en su seno Entonces uno podría decir Bueno, el capitalismo sigue desarrollando las fuerzas productivas Va de revolución tecnológica En revolución tecnológica Ergo todavía no llegó la hora del socialismo Y podemos pensar que hay que apoyar al capitalismo Aunque, que es lo que yo creo Ese desarrollo tecnológico está llevando a la humanidad a su autodestrucción Y ahí esa metáfora Va a llegar el fin Pero no lleva todo puesto Claro, pero el fin no lleva puesto Entonces en realidad hay que frenar este tipo Y bueno, finalmente El planteo ético Tiene un elemento muy importante Que es que yo no creo Que pueda ser pensable en el siglo XXI Como pudo haberlo sido en el siglo XIX En el siglo XIX Y en parte del siglo XX Era pensable la idea De que el socialismo era una superación Del capitalismo En la misma dirección que el capitalismo se desarrollaba Medio que nosotros lo corríamos al capitalismo Y lo superábamos en una carrera Porque tendríamos una sociedad capaz de desarrollar Más aún las fuerzas productivas que el capitalismo Y capaz de distribuir lo mismo Que el capitalismo solo ofrecía a unos pocos Yo creo que hoy en día El socialismo debe plantearse Que si vamos a superar al capitalismo No va a ser corriendo en la misma dirección que el capitalismo corre Va a ser negándonos A seguir la dinámica del capital Y negándonos a asumir Los valores del capitalismo Para poner un ejemplo bien simple y bien concreto El capitalismo Constituye los sujetos Como individuos Cuya vida está orientada Básicamente al consumo Y el consumo genera una situación En la cual uno obtiene un gran placer En el momento en que te compraste algo Vas y te compras el televisor Y estás chocho A los dos días Ya te acostumbraste al televisor Y ya no te genera ningún placer Y a los cuatro días Ya te has necesitado comprando otra cosa Cada vez más cara Con lo cual La dinámica perversa del sistema Es que permanentemente crea nuevas necesidades Que permanentemente quedan al mismo tiempo insatisfechas Y se produce un mecanismo De producción eterna En la cual uno vive atrapado en el consumo Y nunca La gran mayoría de la población Nunca O solo pequeñísimas fracciones Del tiempo disponible Lo dedican A lo que podríamos llamar Actividades autorrealizativas Es decir Actividades que uno hace No como un medio para otra cosa Cuando uno va a laburar Cuando un obrero va a una fábrica Y se para delante de la línea de montaje A ajustar tuercas No está ahí por el placer De eso Sino que está ahí Porque es lo que necesita Para pagar el alquiler Comprar su comida Pagar los impuestos Ahora el capitalismo Ha tenido una enorme virtud Para ir aniquilando Todas las actividades autorrealizativas Si vos te fijás Hoy en día Prácticamente todo lo que hacemos En nuestra vida Es algo que lo hacemos Comprándolo a una empresa Inclusive el ocio Ya casi no somos ni siquiera capaces De organizar el cumpleaños De nuestros pibes Porque es más fácil Ir a un pelotero Y los metes dos horas Dos horas y media En el pelotero Y vos fijate Que vivimos en una sociedad Con una tecnología Que permitiría Que todo el mundo Trabaje muy pocas horas Y sin embargo Seguimos trabajando Enormes cantidades de horas Y hay muy poca gente Que tiene Sigue siendo un privilegio Cuando ya no debería No tendría por qué serlo El dedicarse a actividades Autorrealizativas Como dedicarse a escribir Como dedicarse A filmar Por el gusto de filmar O dedicarse a esculpir O dedicarse a investigar E inclusive La mayoría de las personas Están mucho más preocupadas Por el consumo Que por las actividades Autorrealizativas Es muy simple Vos salí un fin de semana A ver cuánta gente Está practicando un deporte Y cuánta gente Está recorriendo Un patio de comida O un gigante Un shopping gigante Vos vas a ver Que hay miles de personas En los shopping Dedicados a consumir Y preocupados por Por zafar Por zafar de eso Y hay muy pocas personas Haciendo una actividad Libre, creativa ¿No es cierto? Entonces a mí me parece Que el socialismo Debe plantearse Que nosotros No vamos a No podemos superar El capitalismo Si corremos en su misma dirección Lo que hay que hacer Es plantarse Y decir No, por acá no va la cosa No, la vida no puede estar Orientada de esta manera Hay que contraponer Hay que contraponer otros valores Otras perspectivas Y a partir de eso Empezar a desarrollar Toda otra contracultura Que es muy difícil Es muy difícil Porque todo Uno se aísle En un pequeño nicho ¿No es cierto? De los que intentamos Escapar por ejemplo Del consumo Y eso no transforma La sociedad Entonces ahí hay Un difícil equilibrio En cómo uno hace Un planteo Para el conjunto De la sociedad E intenta discutir Y poner sobre la mesa Y no quedar Claro Porque uno podría hacer Bueno, me refugio en mi chacra Me dedico No sé A hacer permacultura Que está muy bien Pero si eso es Nada más Como algo que yo lo hago Individualmente O en un pequeño grupo Que se aísla No cambia la sociedad Lo que sí es cierto Que para cambiar la sociedad Debemos actuar Con las grandes mayorías Pero al mismo tiempo Empezar a plantearle A esas grandes mayorías Otro tipo de problemas Entonces Bueno Hay que ir tratando De equilibrar Los planteos radicales Que pueden llevarte A que hagas tu microcomunidad Aislada Prácticamente del mundo Que no cambia el mundo Con una acción Sobre las grandes mayorías Del mundo Pero diciendo Muy claramente Hay que empezar A plantear Otros objetivos Y hay que afincar Otro tipo de valores Otro tipo de premisas Y no pensar Que aceptando Lo que nos dice El capitalismo Y pidiéndole más ¿No? O sea Que esa es Que esa es Es la vía Por ejemplo Creo que una demanda De las izquierdas Tiene que hacer muy hincapié En el derecho al tiempo libre El derecho del ocio ¿No? La vieja idea Por ejemplo Del Yerno de Mar Un libro muy conocido El derecho a la pereza ¿No? Paul Lafar Lafar Ariel Mirá Yo la verdad Que lamento interrumpirte De todas maneras Creo que somos Un espacio Que se permite ¿No? Invitar a pensadores Como vos Y a militantes También ¿No? No vivís en una burbuja Ni sos ese Marciano de la permacultura Precisamente Tenés horas De patear calles Y piquetes Y que da la invitación Para seguir debatiendo Estos temas Y tirar estas puntas ¿Verdad? Sobre todo porque Siempre lo hablamos mucho Con la producción del programa El tema de la construcción teórica ¿No? Cuando uno Sea el fracking Sea la discusión Sobre el capitalismo Sea la discusión Sobre horas cátedra Lo que sea Hay que estudiar Y hay que Esforzarse Precisamente Por estar informado Y seguir aprendiendo Así que Está Cartago siempre Presente Para invitarte Yo a disposición Como siempre Desde luego Pablo Y nosotros Nos vamos rápidamente A Bueno no Un corte Y decirnos Nos termina el programa Hasta la semana que viene Por nuestro canal Con más Cartago